Bueno, lo vamos a hacer y la vamos a tirar completa a como lo hacíamos What's up, what's up, bitches Real rap shit, Nicaragua rap shit, motherfucker El día se torna caluroso y yo palmado Mientras yo con abanico, otros aire acondicionado Si me quedo sentado a esperar que esto mejore ¿Cómo va a resolver pa' que mis hijos vayan al cole? Arroz y frijoles, mientras otros con carne asada Me tientan la bajona pero mi bolsa es palmada Me tuve que buscar el peso pa' no estar palmado Y por la desesperación mi récord está manchado Soy un aventado, entonces hice un par de tranzas Pero allá la justicia inclina un lado, la balanza vacía mi panza ¿Cómo querés que me conforme? Quiero ser policía para robar como uniforme Paciencia se me agota, desesperación aumenta Y el colmo, ya no me fían en la mente Resumen de esta frase, falta de apoyo Así nunca evitarán que la gente caiga en el hoyo Es que dura, así es la vida dura Robocicidio es la alternativa segura Pobreza, realidad que mucho pesa Esto nunca va a acabar, parece que apenas empieza Porque es dura, así es la vida dura Robocicidio es la alternativa segura Pobreza, realidad que mucho pesa Y los campesinos se levanten la mañana Que tan duro es su trabajo por tan poco lo que ganan También los productores que ahí salen a vender Pero cada cierto tiempo sin plata se va a joder A ver cuántas mujeres aquí se tiran a lo bajo Cuántos profesionales se nos quedan sin trabajo Pero a pesar de todo los burgueses son felices Mientras muchos niños mueren de hambre y de lombrices Esto es consecuente sin que a muchos les importe Por eso mucha gente prefiere mudarse al norte Hay muchos que se han ido y nunca regresan Y es por eso que este tipo de rola se les queda en su cabeza Y es que es dura, así es la vida dura Robocicidio es la alternativa segura Pobreza, realidad que mucho pesa Esto nunca va a acabar, parece que apenas empieza Porque es dura, así es la vida dura Robocicidio es la alternativa segura Pobreza, realidad que mucho pesa Esto nunca va a acabar, parece que apenas empieza What the fuck nigga? I'm straight from Nicaragua, peor que Venezuela Pero con más huevo que el resto del puto mundo Es de la guerra fría de rap bitches El mixta, el mixta el que pesa El que los haters y toys no le interesan Soy tu dolor de cabeza Pa' celebrar tu muerte como un draguito de cerveza